Informe General agradece a cada uno de nuestros reporteros generales que se han unido a nuestro canal de YouTube y hoy disfrutan de múltiples beneficios, como lo es recibir una insignia personalizada al lado de su nombre, para que todos sepan que eres un reportero nuestro. Si tú también quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos, presiona aquí debajo donde dice unirse o en el enlace que te dejo en la descripción del video. Ahora sí, pasemos a la noticia. Señores, ¿y qué es lo que está pasando en la televisión dominicana? ¿Qué es lo que está pasando con nuestros comunicadores que se burlan de nuestras autoridades en su propia cara? Ahí anda circulando un video en las plataformas digitales, el cual se los voy a colocar a continuación, donde el pachá dice que él sabe quién es el pulpo de cinco cabezas involucrado en los diferentes casos de corrupción de nuestro país. Y no solo eso, llama directamente a la Procuradora General Adjunta Jenny Berenice y le dice que él le va a aclarar todo lo que sucedió en el gobierno de Darín Lomedina y que él sabe todo. A mi entender, el pachá debería estar en una sala de interrogatorio con varios fiscales haciéndole todo tipo de preguntas para ver si es verdad que él sabe algo. Porque si él está tan lanzado a querer cooperar con la justicia, entonces que vaya y se presente a la Procuraduría para que diga quién es el pulpo de cinco cabezas. Vamos a ver el video a continuación señores y que sean ustedes quienes me dejen en los comentarios qué opina usted sobre todo esto. Escuchemos. Habla conmigo, que yo sé todo. Porque a mí me engañaron y se burlaron de mí. Y cuando venga con un jueguito que a mí me dieron, yo tengo una lista para que me digan qué fue lo que a mí me dieron. Yo tengo la lista. A mí me dieron una escenografía para el proyecto de Danilo. A mí me pagaron una nómina de programa para el proyecto de Danilo. Pero a mí me dieron casa, a mí me dieron un carro, me dieron suelo, se burlaron de mí. Nunca me nombraron. Nunca me nombraron un familiar. A mí no me dieron nada. A mí me dejaron con una mano adelante y otra para. Entonces acabó el pendejo. Yo doy un ultimátum al DG. Él sabe quién es. Porque dice que va a hablar conmigo en dos años, pero estoy loco. Porque yo hablamos un día de amor y de dios. Yo le dije, vendrán plagas. La justicia divina. Vendrán maldiciones a tu vida porque me engañaste. Porque jugaste con mi dignidad de hombre. Jugaste con mi sudor, mi trabajo, mi marca. ¿Qué es esto que yo vivo? ¿De qué que yo vivo? Del Pachá, que es mi materia prima. El único que me distinguió. Voy a tocar tres personas. Jennifer Marchena, me avisa cuando termine. Uno, José Ramón Peralta. Le escribo, míralo ahí. Me responde. José Ramón Peralta, míralo. Simón Lizardo, que quiero y respeto y admiro. Y Wilkie Gonzalo. Wilkie me respeta mucho y me quiero. Pero Danilo Medina no sabe lo que a mí me hicieron en su gobierno. Porque encima de que ganamos, no que aquí no añá, volvimos y ganamos también dos veces para burlarse de los hombres. A mí me pesa el ruedo del pantalón. Enfoca, papi. A mí me pesa el ruedo del pantalón. A mí me pesa. Yo soy un hombre de dignidad. Yo soy un hombre que tengo pudor. Yo lo único que he hecho es trabajar durante toda mi vida. Me la jugué por Gonzalo Castillo. Y si tengo que volverme a jugar por Gonzalo, vuelvo y me la juego porque es un hombre bueno. Que lo engañaron. Es más, que lo engañaron. Prefirieron ir preso antes que apoyarlo. Yo lo había dicho eso. Entonces yo doy un ultimátum a DG. Que si de aquí al lunes, a las 5 de la tarde, tú no me pagas lo que tú me debes, que no usaste durante 20 años, de mi trabajo, de mi dignidad y de mi pudor. Y lo que yo hice por la Nilo, con campaña y en su gobierno y el trabajo. Tranquilo. Se nivele dice. Tú quieres saber cuáles son los pulpos. Yo los tengo. Yo tengo todas las informaciones. Yo hago un llamado al PECA. A la Procuraduría General de la República. Que yo sé todo que me llamen. Esos que están allá adentro son pulpitos. Afuera es que quedan los grandes. El pulpo de cinco cabezas lo tengo yo. Te faltó una, papi. Te burlaste de mí como hombre. Y pusiste mi dignidad por el piso. Pero se te olvidó que Dios no abandona a sus hijos. Y que me queda el micrófono. El poder. Cuando me sacaron de color visión. Que el viernes en la tarde no se dio lo de Teleantillas. Pensaban que estaba muerto. Y no sabía que con los hijos de Dios no hay quien juegue. Salí por Teleradio América. Canal 12, Canal 45, Estados Unidos, Televisión Dominicana, en todos los sistemas de cable. YouTube, Cachicha. Si el lunes a las cinco de la tarde tú no me buscas mi cuarto, ladrón. Que jugaste con mi 20 años de trabajo. La justicia divina, porque yo no voy a mover un dedo. Vendrán plagas. Vendrán maldiciones a tu vida. Ladrón. Te robaste mi sudor. Voy faltando una semana. Para que Danilo salga. Y le digo, Danilo, llama David. Y cuando le escribe, yo no he hablado con ese individuo. Porque se burlan de los seres humanos nobles. Se burlan de gente trabajadora humilde. Se burlan de hombres que tienen pudor y dignidad. Malditos. Dios los sacó del poder por arrogantes, por inhumanos. Malditos. Sacó a José Ramón Peralta, porque es un hombre. A Gonzalo Castillo, a Simón Lizardo, que hasta Simón me lo pusieron enfrente. Hasta Simón me lo contrariaron conmigo. Porque no me quiso pagar lo mío. No Simón, el otro. David Gabriel. No quiso darme lo que a mí me pertenece, lo que yo me gané trabajando. Yo soy Romeo Santos. Y tú eres el disquero Francis Romero. Yo sé hacer negocio. Yo sé suplir el Estado. Yo fui que cogí el micrófono y dije, Danilo, debe ser presidente. Dame un segundo. Estoy inspirado. Ya voy. Romeo está para cantar. Vendieron en 12 millones de dólares el catálogo de aventura. ¿Qué hizo Frankie Romero? Mira, Romeo. Frankie Romero. Son seis tuyos millones y son seis míos. Pero yo no quiero, David, que tú me dieras de los 100 que tú te ganaste 30. No, dame uno. Pero dame algo. No, porque David Gabriel no me dio nada. No me dio nada. No me dio un apartamento. No me dio una casa. No es que me dio lo que yo me gané. Es verdad, él me compró una escenografía para Domingo El Pachá. Claro, para el proyecto de Danilo. Es verdad, él me paga una nómina. Para el proyecto de Danilo. A ver, tú me dices, mira, Pachá. Debo todavía 300.000 dólares un evento que dice Danilo en el Álvaro de Arena que me paraban en la Mega abajo unos tigres y tenía yo que buscar amigos, llamarlo de fuerte, que me presta 5.000 dólares. Llamamos en Lluvare que me dé 10 y decirle a los tigres, tranquilo muchachones, acá hay 20 de los 300.000. Un evento que dice Danilo Medina en el Álvaro de Arena que dure tres meses, pague 50.000 dólares en Univisión, 50.000 en Telemundo, Llevia Ramos en Orlando, a Johnny Ventura, a Mili Quezaba, a Diomedes, a Los Rosarios, a Sergio Vargas. Y me volcotearon el evento, los mismos peleaditas frustrados de Nueva York, los directores de allá. ¿Tú crees que fue el que Lluvia venía de ganar? Dios quita y pone reyes. Si de aquí a la luna a las 5 de la tarde no está mi dinero, este país va a saber quién es quién. Porque cuando a un ratón tú la cobraras, o a un gato tú la cobraras, te brinca. Se acabó el abuso, jugando con los hombres de dignidad, de pudor. Te doy hasta el lunes, dejé. A mi Gabriel tiene hasta el lunes a las 5 de la tarde. Recuerda que si deseas apoyar este canal sin tener que dar un solo peso, puedes hacerlo regalándonos un me gusta. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario. Y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.